Este video grabado por un televidente corresponde a una emergencia registrada en Mamonal durante la noche de este lunes en la empresa de hidrocarburos Mexichen. Aunque en el video pareciera que fuera una fuerte emergencia, los bomberos indicaron que nunca recibieron llamada de este acontecimiento. Nos comunicamos directamente con la empresa. Lo que ellos comunican es que se les disparó la alarma. Pero de la ciencia cierta no recibimos nunca comunicación de una emergencia por parte de la empresa. Nosotros siempre estamos disponibles a atender cualquier eventualidad. Gracias a Dios no pasó sobre mayores. El subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena hace un llamado a las empresas del sector industrial de Mamonal que por más mínima que sea la emergencia, reportarla al Cuerpo de Bomberos más por tratarse de esta empresa de hidrocarburos. He llamado a todas las empresas del sector industrial de cualquier emergencia, por pequeña que sea, que nos informen. Para nosotros así estar preparados. No esperar que se les salga de las manos para posteriormente dar comunicación a bomberos y que no se pueda hacer nada que venga a haber víctimas. Pero el reporte que damos acá de bomberos que nunca llegó información acá a bomberos de emergencias en el sector industrial y más en la empresa esa. El video causó gran impacto por el efecto que genera las luces y las mangueras de agua activadas. Desde el Cuerpo de Bomberos indicaron que cuentan con las herramientas idóneas para afrontar una eventual emergencia en Mamonal. Bueno, verdaderamente a través del tiempo de bomberos sí está preparado con el personal idóneo para atender cualquier eventualidad que se le llegue a presentar en ese sector. Y lo hemos hecho 100% arriesgando nuestras vidas con los pocos o muchos elementos que tenemos, pero damos respuesta eficiente a todas las eventualidades que se nos han presentado en el sector industrial, que hasta el momento no se nos ha salido una sola de la mano. Afortunadamente la emergencia solo dejó el susto a los conductores que transitaban a esa hora de la noche por el sector de Mamonal y no dejó pérdidas humanas ni materiales.